A donde voy está el 10 sobre 10, que les da la bienvenida, con la música del alma, el sentimiento y orgullo nacional. Hoy, por ser, día de tu santo, te venimos a cantar. Saludos amigos, hoy es sábado 20 de febrero del 2021, programa 9561, hoy cumpleaños, Joemón, novidente, excelente músico, amigo, viajero, y por hoy pues le enviamos un saludo cordialísimo y atento. Vamos a recordar algunas cositas con Joemón y esos bonitos recuerdos que tenemos acostumbrados a través del 10 sobre 10, el programa que llegó para quedarse con el sabor de Carly Snack. Carly Snack con todo el poder de mi Ecuador desde Quito para todo el territorio en el momento que usted lo requiera. Pida Carly Snack y punto. Una chica quiere amar, una chica quiere besar, una chica quiere decirle lo que siento yo por ella. Quiero tener una ilusión, quiero formar un altar, porque ahora estoy solo y triste en el camino. Ya no hay nadie que me ayude con mi triste soledad, porque ahora estoy solo y triste en el camino. Quiero alguien que me ayude con mi triste soledad. Quiero alguien que me ayude con mi triste soledad. No hay mujeres en el mundo como las de mi canción 10 sobre 10 Aquí estamos, desde el corazón de Carly Snacks Y queremos decirte gracias, sí gracias Por confiar en nosotros, en Carly Snacks Deliciosos productos Carly Snacks es toda una familia Panchitos, bolitas de queso, chicharrón americano Bocaditos de maíz frutitas Mix fiesta, pifritas, palomitas acarameladas Picaditas, pica pica, cake chifles Las rosquitas, tocinetas, tortillacs Eso y mucho más Es la familia de Carly Snacks Elaborados con amor Somos Carly Snacks Somos padres, madres, hermanos, primos Somos Ecuador Aquí en Carly Snacks No solo trabajamos Amamos lo que hacemos Y queremos seguir acompañándote en los momentos más especiales de tu vida Carly Snacks Del campo naturalmente para ti En este lugar, la magia se hace realidad Los sueños se convierten en algo posible Si deseas adquirir nuestros productos Llámanos 02-3809-070 O escríbenos en nuestras redes sociales Carly Snacks Contigo siempre Siempre Tres veces W Punto Carly Snacks Punto com La Chimenea Parrilladas y Restaurantes Contamos con todos los protocolos de bioseguridad Siempre con la mejor atención El mejor sabor Estamos en Días de Pineda OE2 Uno cincuenta y cinco Y Pedro Dorado Quito, Ecuador Veintiséis Cuarenta y cuatro Veintiocho Siete Parrilladas y Restaurante La Chimenea The House Fight Academia de Artes Marciales Karate Fox Kickboxing MMA Inscripciones permanentes Abiertas Entrena Karate Desde los cuatro años Horarios a elección Estamos ubicados en el norte En Carcelén Avenida Isidua Lloras Atención amigos automotrices Llegó a Tecnicentro Metálico El GH 900 Actúa en la corrección de Camber y Caster Para el perfecto acabado de su llanta Y excelente atención Lubricadora Cambio de aceite Frenos Alineación Balanceo Vulcanización Llantas Tecnicentro Metálico Y su vehículo dura más Avenida Juan Montalvo E8 Dos sesenta y nueve Y pasaje Erdoiza León En Conocoto Soy la doctora Silvia Chicaiza Sus problemas Civiles Menores Tránsito Extranjería Derecho laboral Administrativo Junto al Banco Central Edificio Alameda La vagancia llegó Al 10 sobre 10 Póngalo acá mi bro El 10 sobre 10 A toda la gente De 10 sobre 10 En el 10 sobre 10 Vamos a 10 sobre 10 Cuando dos vidas se unen Con el amor y la carne Prometen no separarse Prometen nunca dejarse Y entre susurros y besos Prometen no traicionarse Tantas cosas se prometen Tantas cosas se prometen Que quien pudiera enterarse Y cuando pasan tres meses Abren los ojos de pronto Se dan cuenta que discuten Y que se enojan a veces Y entonces se oye decir Cómo me fui a enamorar Cómo me fui a ilusionar Porque no supe pensar Será mejor separarnos Aunque la gente murmure Escaso es el amor Que mucho tiempo perdure Los abrazos y los besos se acabaron La rutina de los días los mataron Buenas noches, buenos días Como siempre No te ocupas nada más Que de mirarme Ahora lloras y me pides Que me quede Y prometes que serás mejor que antes No comprendes que ya no nos entendemos Fue un error haber juntado nuestras vidas Eso de bien Alegre playita mía Porque eres mía Te vengo a contar las penas Te vengo a contar las penas Te vengo a contar las penas Que me ha causado este mal querer Cada día es una nueva aventura Y aunque extraño mucho a mis compañeros En casa todos cumplimos misiones Yo arreglo mis juguetes Hago mis heberes Y les doy a comer a mis pajaritos Uno se llama Panchito El otro Pica Pica Y el otro se llama Fiesta Las películas las vemos con mi familia Yo me quedo en casa No salgas de casa Cuídate Lávate las manos Ponte la mascarilla Y recuerda que falta poco Carly Snacks Carly Snacks 3xw.carlysnacks.com Contigo siempre Parrillada en la chimenea A su casa Un gustito de las mejores carnes y mariscos al carbón E insaladas Con calidad, sabor y excelencia Teléfonos 2-644-287 2-641-479 Celulares 097-871-8672 098-459-5292 Atención de 12 a 21 horas Servicio a domicilio La chimenea en Quito, Ecuador The House Fight Academia de Artes Marciales Karate Fox Kickboxing MMA Inscripciones permanentes Abiertas Entrena Karate Desde los 4 años Horarios a elección Estamos ubicados en el norte En Carcelena Avenida Isidro Ayora Atención amigos automotrices Llegó a Tecnicentro Metálico El GH 900 Actúa en la corrección de Camber y Caster Para el perfecto acabado de su llanta Y excelente atención Lubricadora Cambio de aceite Frenos Alineación Balanceo Vulcanización Llantas Tecnicentro Metálico Y su vehículo Dura Más Avenida Juan Montalvo E8 269 Y pasaje Erdoiza León En Conocoto Soy la doctora Silvia Chicaiza Sus problemas Civiles Menores Tránsito Extranjería Derecho Laboral Soy la doctora Silvia Chicaiza Los estudiantes de Italia Y por cierta habitud de horario Hay una figura que durante 2 años Se ha logrado Y tiene un encruazón de la fiesta Con su voz Con su alegría Y desde la ciudad De Machada Bueno, queridos amigos Que gusto Esta noche muy especial En el primer programa de Ecuador 10 horas Queridos amigos Amigas de Ecuador Por el personaje que viene a continuación Esa ciudad de Machada Esa milla ciudad Que está ahora de moda también Con el sinnúmero de problemas Que se dan En esta ciudad La campeona del Guamano A donde se realiza El festival más grande La reina del Guamano En el gole Se va a hacer La verdad Bueno, queridos hermanos Bueno, queridos hermanos Bueno, queridos hermanos Pasamos una tarde Unita Medina y 4 de la noche También Estamos ya Exactamente en la hora 21 horas con 2 minutos Y que hay una solución Que esté con nosotros A estar acompañándonos Tenemos muchas sorpresas Muchas sorpresas Muchas novedades En esta noche Desde luego Desde el fin Y recordad Nosotros estamos A través de la radio Online www.ceroratitud.es Ahí estamos Que gente linda Hoy los días Lunes, viernes y viernes Ernesto Por favor Venga la pantalla Volemos a vosotros A noches Y noches Desde la ciudad Y noches ¡Gracias! 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 Eso y mucho más, es la familia de Carly Snacks. Elaborados con amor, somos Carly Snacks. Si deseas adquirir nuestros productos, llámanos 023809070 o escríbenos en nuestras redes sociales. Carly Snacks, contigo siempre. www.carlysnacks.com La Chimenea, parrilladas y restaurantes. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Siempre con la mejor atención, el mejor sabor. Estamos en Díaz de Pineda, OE2, 155 y Pedro Dorado, Quito, Ecuador. 2644287, parrilladas y restaurante, La Chimenea. The House Fight. Academia de Artes Marciales. Karate, Fox, Kickboxing, MMA. Inscripciones permanentes abiertas. Entrena Karate desde los cuatro años. Horarios a elección. Estamos ubicados en el Norte, en Carcelena, Avenida Isidro Ayora. Atención, amigos automotrices. Llegó a Tecnicentro Metálico. El GH 900. Actúa en la corrección de Camber y Caster. Para el perfecto acabado de su llanta. Y excelente atención en lubricadora, cambio de aceite, frenos, alineación, balanceo, vulcanización, llantas, Tecnicentro Metálico. Y su vehículo dura más. Avenida Juan Montalvo, E8, 269 y pasaje Erdoiza León en Conocoto. dies por la diez. Tienan habilidad, senan habilidad, y su⎺ dua duro likuupuupuupuupuupuupuupuupuupuupuupuupjuupuupu Avenid RepoT3EsimoN AZV1. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!